¡Hola gente! ¿Cómo andamos? ¡El Monsterverse revivió, cabrones! A momento que estoy grabando esto, ha salido el tráiler, el jodido tráiler de Godzilla y Kong, Nuevo Imperio, A New Empire. ¿Tu nuevo empire? Así que vengo a traerles un mini análisis del tráiler y de las cosas que más me llamaron la atención. Pero Mr. Toto, este es un canal de Transformers, aquí no se habla de monstruos gigantes, ni mucho menos. Si este video les interesa o les gusta, pues puede que en un futuro les siga trayendo más contenido relacionado, ya sea al Monsterverse, a Godzilla o quien sabe si a cualquier otro monstruo. Ahora bien, antes de que me lo pregunten, Mr. Toto, ¿por qué no hiciste una video reacción? Porque ya vi el tráiler, ya vi el tráiler, o sea, no puedo volver a reaccionarlo, ya lo vi. Ojalá que me encantaría rebobinar el tiempo y hacer la video reacción con ustedes, pero no, no puedo, no puedo, ya vi el tráiler. Entonces, ¿qué me toca? Hablar del tráiler por encima. Ahora bien, dicho eso, hablemos de las cosas que más me llamaron la atención del tráiler. Cosa 1. Al inicio del tráiler vemos como una especie de agujero se abre en Egipto y sale literalmente una mano mexicana con un armazón metálico. Cuando vi esta escena pensé, joder, ¿algún mecha? ¿Mecha King Kong? Algo así. Pero no, resulta ser que justamente la escena que vemos al final de Godzilla y Kong corriendo, por cierto, la mejor escena de todo el puto tráiler, podemos ver como Kong carga alguna especie de guantelete. ¿Quién sabe por qué rayos Kong tiene un guante de metal? Podremos ver que en el tráiler se muestran personas, una especie de tribu, civilización que vive en la Tierra Hueca. Por cierto, ¿podemos hablar de lo épico y hermoso que es ver a Godzilla y a Kong corriendo juntos a enfrentar una amenaza? Es el sueño húmedo de muchos. Joder, esto sí es cine. Cosa 2 Tenemos un nuevo villano. Lo peor de todo es que este villano no es el tipo de villano que quizás muchos esperaban. Literalmente es un Kong rojo más alto y con piernas y brazos más largos. Siendo honestos, yo esperaba otro tipo de amenaza a la cual Godzilla y Kong tuvieran que enfrentarse, la verdad. Tomando en cuenta el enorme catálogo de monstruos que tiene la Toho, esperaba, no sé, una especie de violante, tal vez Vagan que solo ha salido en los juegos, o ya de plano, no sé, válgame Dios, destruya. Pero en lugar de eso, el Monsterverse apuesta por un nuevo monstruo que tampoco es tan nuevo y tampoco es tan interesante, si me lo preguntan. Pero tomando en cuenta que el trailer tiene a Kong muy, pero muy protagonista, literalmente ya mucha gente está diciendo que esto es una película de Kong, con Godzilla en medio. Es muy probable que la raza de Kong que vivía en la Tierra Hueca, terminó muriendo a manos de ya sea o la raza de este nuevo villano, o en todo caso ante este nuevo villano. No podemos decir mucho más, ya que no ha mostrado muchas imágenes más de este tipejo rojo, pero esperemos que sea un villano que dé la talla y que de verdad sea la razón por la que Godzilla tenga que aparecer en esta historia. Y hablando de Godzilla... Cosa 3 Tenemos una nueva apariencia de Godzilla. De hecho, esta nueva apariencia ya había sido un poquito spoileada por ciertos juguetes promocionales que se estaban filtrando por ahí en internet. Juguetes que, a la gente cuya primera impresión no fue muy buena, tomando en cuenta de que ahora tenemos un Godzilla un tanto más delgado. ¿Qué puedo decir? ¿Flashbacks de Vietnam, por favor? Va a suceder otra vez Pero a pesar de que tiene algunas reminiscencias al Godzilla del 98, lo cierto es que aún sigue siendo el Godzilla la leyendaria. Me encanta el hecho de que parece ser que este Godzilla está evolucionando. El hecho de que ahora las placas y su rayo atómico son de color morado me hizo recordar con mucho cariño al Godzilla de Godzilla 2000. También vi a algunas personas quejarse de algo en específico del trailer y era básicamente el... ¡Ay! ¡Goxila corriendo! ¡Qué ridículo se ve! Bro, ¿acaso no te has fijado que ahora Godzilla tiene como 200 kilos menos? Muy probablemente ahora Godzilla es mucho más ágil de lo que era antes. Ah, y unos pequeños apuntes por aquí y por allá, parece ser que tendremos al mismo cast o al menos la mitad del cast de humanos de la anterior película de Godzilla vs Kong, ya saben, ya que pudimos ver a la doctora y el tipo de las conspiraciones, pero fuera de eso no había nadie más. De hecho, algo que aplaudo bastante es el hecho de que el trailer se enfoca mucho, pero mucho en los monstruos. Muy bien por eso, ¿eh? De hecho, el director de esta cinta ha confirmado que literalmente la peli cuenta con escenas de hasta inclusive más de 8 minutos de solo los monstruos, en las que literalmente solo hay exposición de estas criaturas y necesidad de actores humanos en medio, en los que podemos ver las expresiones y la forma de reaccionar de estas criaturas. O sea, literalmente tendemos casi que a los monstruos de protagonistas, ¿es en serio? Joder, ¿cómo me gustaría ver eso para Transformers algún día? Ah, y para finalizar, tenemos a un... Mini-Kong. Sí, un Mini-Kong. En el momento en el que lo vi, lo único que pensé fue en Minija. Por lo que sí, muy probablemente este Mini-Kong será el nuevo Minija para el Monsterverse. En fin, muchachos, es una buena época para los fans de Godzilla. No hace poco, se había estrenado la nueva película del Atojo de Godzilla Minus One. Además de que también en estos momentos está en emisión también la serie de Monarca de Apple TV. Sin dudas, estos son buenos tiempos para ser fan de Godzilla, muchachos. Expectativas de la película. Con que vea monstruos y madrazos, ya la película cumplió para mí. En fin, mientras no vuelva el castrante personaje de Millie Bobby Brown, todo estará bien. Pero me cago en la pu... ¡Adiós! Gracias por ver el video.